El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por reemplazarme en lo tonto Y también me di cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Santa María Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Saba, sabe, sube, sube, sube sube Alolla Emanuel Echale compadrito Pancho a Marraza Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No alejo el mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito Pancho Puro sabor, compadrito Pancho Y lloré mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náufragó una pasión que terminaba No alejo el mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Y puro grupo firme, oiga Ay, amor Uhhh Cómo duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música romántica La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo acariciar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Y una melodía de ternura el amor En esta música romántica se engrandece el amor Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Música romántica, te puedo acariciar, aunque me hagas falta, hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma Porque con música romántica, se engrandece el amor, y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos Y puro grupo firme, oiga, ay ama, uuuh, como duele Desde Mosillo, Sonora, Mirana, amigo, Karim, León Y es un honor para mi compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barras Música No sé cómo puedo hacer, para encontrarla Su aroma, su perfume está, entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó, y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó, una noche cualquiera Caminando voy, caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos, libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos, libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Y entre sus brazos, libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos, libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Y arriba el baño del Yaqui Y aquí Andino, que la hecha es muda con Pampancho, arriba en la ruta Lo digo, señora Con todos, pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Cerora juntos Como siempre haciendo unión Puro Chirrios, oiga, puro Chirrios Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Sube, 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 sube la más Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Abre mi amor, en un mar lleno de lágrimas En la frago, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufrí una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita Los Pachos Música Música Aude mi amor En un mar lleno de lágrimas Y la frago, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Música Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos Música A lo mejor A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Música Mi corazón Sufrí una pena, pero lo hace en silencio Música Porque cobró Música El amor que me daba cada cariño y beso Música Santa María Música Música Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Uuuh Como duele Música Música La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música 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 Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos Música La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Música Llenarte de besos Música Música Porque con música romántica Música Te puedo acariciar Música Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paletar Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz te hace 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Se aman Música Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad Y puro grupo firme Oiga Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por enamorarse en lo tonto, y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, me lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó, y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño, ya razona por favor Mi universo y mi destino, es tu amor Mi universo y mi destino, es tu amor No se como puedo hacer, para encontrarla Su aroma, su perfume está, entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció, solo recuerdo que aquello pasó, una noche cualquiera Caminando Caminando voy, mirando para todos lados Caminando Como un loco, como un tonto, preguntando Caminando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Caminando Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quien era Entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quien era Y entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quien era Y entre sus brazos vibre de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Desde Pasantana Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Que arriba el baño del Yaqui Que andino que la hecha en nube con Pampancho Arriba en la ruta Lo digo, señora Con todo su pueblo Muchísimas gracias por todo su pueblo Vámonos Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puros Chirrios, oiga Puros Chirrios Choy Santa María Sabecito, 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 sabe, sabe, sabe sube Y lloré cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Ahorre mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor Compadrito Los Pancho El amor que me daba cada cariño y beso El amor que me daba Ahorre mi amor Ahorre mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náfragó Una pasión Una pasión que terminaba No le hago al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Mi corazón Sufró una pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Santa María Tú sí, 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 sí Tú所ма Y puro grupo firme, oiga Hay ama UOOH Como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el amor Melodía de ternura el amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor Cómo duele Oiga Ay 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 Oh oh Pero cómo duele Oiga Ay 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 El amor nos vuelve mensos Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por la maría en lo tonto Y también me fui cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me indicaba su cariño Ay Dios mío qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Es tu amor Y tu cariño Y arrascona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona por favor MiANS Mi amor Y puro grupo firme Fuera La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Por el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay, amar Uuuh Cómo duele ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.